¿Qué es el arrepentimiento? Lo que la autoridad general hiciera hace algunos años atrás en un mensaje que él dio. Habló acerca de lo que no es el arrepentimiento a fin de que podamos comprender lo que sí es el arrepentimiento. Déjenme leer para ustedes. Esto es lo que el Elder Burton dijo. Muchas veces un obispo escribirá, siento que este hermano ha sufrido lo suficiente. Pero el sufrimiento no es arrepentimiento. El sufrimiento viene como consecuencia de una falta de un arrepentimiento completo. Un presidente destaca, escribirá, siento que este hermano ha sido castigado lo suficiente, pero el castigo no es arrepentimiento. El arrepentimiento sigue a la desobediencia y precede, perdón, el castigo sigue a la desobediencia y precede al arrepentimiento. Un esposo, quizás, escribirá, mi esposa ha confesado todo. Pero la confesión no es arrepentimiento. La confesión es una admisión de culpa que ocurre cuando el arrepentimiento se inicia. Una esposa escribirá, mi esposo está lleno de remordimiento. Pero el remordimiento no es arrepentimiento. El remordimiento y el pesar continúan a causa de que una persona no está completamente, no está completamente arrepentida. Pero si el sufrimiento, el castigo, la confesión, el remordimiento y el pesar no son arrepentimiento, ¿qué es entonces el arrepentimiento? En el Antiguo Testamento, la palabra que se usa para referirse a arrepentimiento en lo original en hebreo, en la Biblia, es Shuv. Shuv significa, literalmente, en hebreo, darse vuelta, regresar, volverse hacia alguien. En este caso, es una hermosa alegoría de lo que significa el arrepentimiento cuando decimos que el arrepentimiento es darse vuelta y volverse a Dios. Regresar a Dios. Usted y yo podemos sentir cuando estamos lejos de Dios o cuando estamos acercándonos a Él. Se percibe espiritualmente. La persona que está en transgresión también puede darse cuenta de esto. Cuando es que él o ella están volviéndose hacia Dios, acercándose hacia Él, sintiéndose otra vez más cerca de Dios o cuando se sienten muy alejados de Él. En el Nuevo Testamento, la palabra para arrepentimiento es metanoeo, que es la fusión de dos palabras originales en griego. Y metanoeo significa un cambio en la forma de pensar o un cambio en el corazón de la persona. Ese es el significado simbólico último y profundo. Metanoeo es un cambio en el corazón de la persona. Una forma maravillosa de definir lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio que ocurre en la mente de usted. Ahora usted ve el pecado que veía antes como una cosa tan atractiva y difícil de evitar. Ve ahora el pecado con otros ojos. En su mente usted piensa que ya no tiene el poder de hacerle daño y usted sabe que no es bueno para usted. Ahora usted razona con calma y sabe que no es para usted. Ha habido un cambio profundo en su forma de ver, de pensar lo que es el pecado. El metanoeo es un cambio profundo en el corazón, en los sentimientos y en el alma de la persona. Ahora usted está listo y dispuesto a rechazar lo que antes parecía irresistible. El arrepentimiento es un verdadero cambio dentro de uno mismo. No puede ocurrir solo por mí mismo. Ocurre por el poder y la influencia de Dios. Ocurre por el poder y la influencia de Dios.